Buenas gente, como andan tanto tiempo acá, otra vez Action Day Racks o Derek para los amigos. Bueno, hoy les traigo algo distinto, voy a hacer un unboxing de una caja de Funkonauta, para los que no conocen Funkonauta, no les voy a decir que es, así que quédense en el video y vean que es lo que voy a mostrar ahora, porque la verdad que está buenísima, a mí me encanta, me fascinó, así que bueno, vamos directo al unboxing. Bueno, acá dice Funkonauta, primero, esto es una bolsita, una bolsita así de papel, Funkonauta, acá están sus redes sociales, Facebook, Instagram, y bueno, vamos a ver qué contiene dentro. Mirá, ¿qué es esto? Un VHS, mirá, voy a tapar ahí, igual ya los que conocen deben saber qué es, de qué se trata esto, ¿no? Vamos a dar vuelta cómo viene atrás, vamos a sacar la bandita esta, y acá dice, ¿qué dice, no? Está en inglés, ah no, mirá, está en inglés y en español, crecimos en los 80, nos perdemos mucho en los 90, nunca le decimos que nos dimos cuenta que nadie fabrica esos pedacitos de nuestra infancia que tanto amábamos. Mirá vos, Funkonauta, ahí tenemos otra vez las redes sociales, bueno, esto es una caja de VHS clásica, ¿no? Bueno, tenemos acá en la portada un dibujo, ¿no? Original de 2020, sale pues, sale pues. Bueno, tenemos acá, me gusta mucho el dibujo, la verdad está buenísimo porque, bueno, tenemos clásico, ¿no? Digamos, tenemos a Terminator, acá tenemos un Grimlion, no, un Gremlin, acá tenemos a, bueno, un Pikachu ahí, este el marciano alete, este no sé quién sería, ah, ¿sabes quién es este? Este es un personaje de los años 50, me parece, este es el monstruo robot o algo así me parece que se llama, no me acuerdo, o el monstruo humano o algo así se llama, si es el que pienso yo. Bueno, y este loco, no sé quién es, pero le explota la cabeza, blaaa. Bueno, bueno, pasemos a abrir esta caja de VHS que ya tengo ganas de ver cómo es adentro. Vamos a abrirlo ahí. Bueno, ¿y qué vemos acá? ¿Qué es esto, ah? Mirá, pará, pará, pará. Bueno, estos son como los cosos de atrás de los pines, ¿no? Se ve que son repuestos. No, ¿esto qué sería de lo devolver? Mirá. Funconauta, bueno, stickers, stickers, a ver qué onda estos stickers. Mirá, esto lo voy a devolver al futuro. Me queda un coso ahí. Qué loco, bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver los stickers y ya vamos a pasar, ya estamos viendo acá cómo es la onda, ¿no? Muy colorido todo. Funconauta, pero mirá qué lindo sticker. Tiene como esto... ¿Qué dice? Serigrafía. O sea, que tiene como un relieve que me copa, me copa, o sea, está muy bueno, la verdad. Muy bueno el sticker este. Madballs, un clásico de los 80. ¿Quién no coleccionó los Madballs, no? En esa época, las figuritas, las... Esto, o sea, que no sé si brillan la oscuridad... No, no la oscuridad, creo que con una luz ultravioleta, me parece que brillan esos. No estoy seguro, pero me parece que sí. Acá tenemos unos cartuchos de Family, la NES, originalmente, ¿no? Argentina Pin, Funconauta, dos cartuchitos. Muy lindo. Un He-Man. Un He-Man ahí con ese bigotazo. Los Amigos del Terror. Mirá vos, estos clásicos del cine de terror de... Che, muy buena la calidad, ¿eh? No es un sticker, vos ves, mirá. Fíjate, fíjate ahí. Tiene como una cosa... Bueno, clásico de Universal Monster, ¿no? Y este es el de B, Invasión Extraterrestre, que sería el lagarto, ¿no? El hombre lagarto, lagartoide. Mandaba el gancho, ¿no? Bueno, vamos a ver los pines, que es lo que uno viene... Estos me parece que son dos pines especiales. Bueno, les cuento. Esta caja, para adquirir esta caja, tenés que comprar 10 pines. A los 10 pines desbloqueás, digamos, esta caja, con todo el contenido este que viene adentro, con stickers, y con estos pines extras, digamos, que sería de... Bueno, la marca de esta Funconauta. Ahí se ve, con doble cosito. Y esta especie de escorpión. Ahí se ve. Con un ojo ahí. Muy bueno el diseño, la verdad. No sé, con este pin, también Funconauta. Sería un lobo o algo así. Muy bueno, bueno. Vamos a ver qué onda este. Mirá que es esto. Mirá que es esto, papu. Mirá que es esto, papu. Amigos del terror. Están numerados, fíjate. 26 de 100. O sea, que hay 100 de estos en todo el mundo. Amigos del terror. Tiene su peso este pin. Viene doble así. Este me encanta. Este me encanta. Adam Bomb. Este es un pin de un pin de 77 de 100. Ya se están terminando. También viene con doble cosito. Los Carvage Pile Kids. Se acuerdan que a mí me copa bastante. Mirá, me lo voy a probar. Ahí el pin. Ahí tenemos. Mirá que buena onda. Ve esto. Ahí está. Estás con el aire. Adam Bomb. El loco se explota la bocha. Está la verdad que qué buen pin. Está muy buen. De metal. De metalcito, ¿no? Y ahí, bueno, yo tengo la ramera medio acomoda sin más, pero ahí tenés el pin. La verdad, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a seguir viendo qué más hay acá. ¿Qué no hay acá, no? Es la pregunta. ¿Se puede coleccionar pins? Por supuesto, se puede coleccionar de todo. Yo, como había contado antes, coleccionaba de pibe, coleccionaba estampillas, que es bastante común. Eh, monedas. Bueno, ahora colecciono figuras de acción. Y ahora, ya lo puedo coleccionar pins. ¿Por qué no? Está buenísimo. Mirá cómo viene encima. Pero ves que tiene toda la presentación, ¿me entendés? Y acá tiene el numerito. Y lo tenés ahí. Lo podés tener acá. Lo podés poner ahí en una vitrina, no sé. Los podés poner así. Y tener la colección de pines. Y vas usándolos. Este sería el logo de las Madballs. Ya saben que los logos me encantan. Mirá el relieve. Se ve todo. Están pintados a mano, eh. Ojo. Tenemos el de Monster. El de Monster in my packet. ¿Se acuerdan de esto? Del álbum de figuritas Monster. Buenísimo. Monster. Encima tiene, bueno, el doble también. Me encanta aparte los colores todo, ¿no? ¿Qué más hay acá? Tenemos a Toxic Crusader. Ahora, el clásico dibujito del Vengador Tóxico sería 8. 80 de 100, 8. 80 de 100, no sé de qué. Ya quedan pocas. Mirá, ahí se ve los detalles. Qué bueno que está. Se ve como una figura de acción. Viste, lo ponés ahí. Parado ahí. Qué bueno que está. Los colores, la verdad que los colores me encantan. Acá tenemos otro Toxic, el Vengador Tóxico también. Versión película, ¿no? La cara sería la de la película. De estos hay tres versiones. Una que brilla con la luz ultravioleta. Y en este caso, que esta no brilla porque me gustó más el color este. El que brilla es un color más así. Pero me gustó más este color, tipo. Así que. Aparte, en un boliche. Tenés que ir a un boliche o algo así. O tener una luz ultravioleta ahí para que te brille, ¿no? Bueno, este es Masters. Sería el logo, el Crimson Ghost de los Misfits. Mezclado con Skeletor, ¿no? Por eso Master, Master of the Universe, Master Misfits. Bueno, eso. Bueno, qué más. Darkman, papá. Lilian Nissan. Uno de sus primeros papeles. No sé si fue el primero. Supongo que uno de sus primeros. 5 de 100. Esto salió. Este es nuevo, ¿eh? Este es nuevito. Es uno de los últimos que hicieron. Y también doble cosito. Y ahí tenemos atrás el dibujo de Darkman. Qué linda la presentación de los pines. La red vende esa presentación. Tenemos a Swansea. 95 de 100. También de este hay dos versiones que yo elegí la normal. No. Esta me parece que es. No me acuerdo ahora. Esta no sé si es esta la que brilla con la luz UV. Bueno, pero hay dos versiones. Una que brilla con luz UV y otra que es. Que no brilla. Que normal. Que es otro estilo de verde. Pero muy bueno ahí la cosa del pantano. De DC y papá. DC Comics. Y por último. Mirá. Este es uno de mis favoritos. Qué pasa con este. Con esto. Bueno, ya viene en bolsita. 9 de 100. O no. 91. Ya estamos al... Ya estamos ahí, ¿no? Qué pasa con este pin. Te voy a mostrar qué pasa con este pin. ¿Y qué pasa con este flaco? Bueno, estos eran reptilianos, ¿no? Entonces, se como flan, como humanos normales. Y acá fíjate que está como el chabón normal. Entonces, vos te podés poner el pin del chabón. O podés hacer esto. Mirá. De Tool. Le cambié la carita. Esto, esto la verdad que lo vi y dije nada. Mirá. Mirá este pin, papá. ¿Entendés? Le cambié la carita. Es como un doble pin, digamos. Lo tenés en versión así. Y así. Y así. Con la cara del chabóncito. La verdad que... Está buenísimo este pin. ¿Qué querés que te diga? Está buenísimo. Está excelente. Eso de cambio de cara es excelente. Bueno. Eso es todo lo que viene en esta cajita de VHS. Funconauta. Ahí tenés el dibujo este con la portada esta que está buenísima. A los que le gustan estas cosas retro, estilos 80, cosas gordes, terror, retro gaming y todo eso. Te va a encantar estos pines porque la verdad que tienen toda la onda. Así que nada. Bueno, yo me quedo con este pin acá. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este unboxing. Unboxing distinto, ¿no? Mostrando algo distinto más allá de figuras de acción. Otras cosas que se pueden coleccionar. Que en este caso son pines. Industria argentina. Muy importante eso también. Así que bueno. Si les gusta, síganlo acá. Sigan el Instagram de estos chicos de Funconauta. Ahí dice. Lo buscas. Y lo encontrás. Funconauta 2020. Así que nada. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima emisión de Action Direct. Así como va bien, chau.